Venga, ¡eh, eh, eh! Los estudiantes aplausos Venga, ¡eh, eh, 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 eh! Estamos con los clientes para levantar para la vida de Venga, ¡eh, eh, eh, eh! ¡Vamos! ¡Venga, ven! ¡Vamos! 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 ¡Bien emocionado! ¡Bien emocionado! ¡Bien emocionado! ¡Bien emocionado! ¡Bien emocionado! Ahora sí, un poquito de luz como la de hace rato. Gracias DJ. Porque en continuación, ahí está. Él va a presentar un acto de yoyos chinos. Él fue el que me enseñó lo que vieron ahorita. Pero él sí, le dice a los niños y a las niñas que el que se emocione más, le damos su revista, que esté en su lugar. Aplaudiendo y gritando. Su nombre, su nombre es Kevin y sus yoyos chinos. Música. Música. Maestro. ¡Aplaudiendo! ¡Queles aplaudiendo! Música. 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 Música.